¿Qué es eso? Uy, se echa un camino a la fiera Por ahí está en donde es en una expedición Yo mejor voy a dejar eso Uy, hasta aquí hay ¿Sí? Ojo ¿Qué pasaron? Por ahí está en donde no va a llover ¿Por qué? Porque cuando las carreras salen no llueve ¿Quién dijo? No inventé Eso lo hicieron Eso son locuras de su mamá Eso es verdad Eso es verdad ¡Ey marinero! Cuidado que hay en un carro ¡No viene! ¡Hasta aquí hay! ¡Están haciendo un super viaje! ¡Alguno están devolviendo! ¡Viendo! ¡Uf! ¡Hay una blandísima! ¡Llegas! ¡Acá! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Vamos, ya vengo Estamos lejísimos Papi, si esto que nosotros andamos mucho Mi auto Mi auto Mi auto Mi auto Mi auto Aquí es el paraíso Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo solo veo las piernas Espérate, hijo ¿Y cómo vamos a atravesar esto? Sí, ahí pasamos Ven papi, porque esa zona es Es que se cae piedra y puede caerse Venga para acá Porque mira, se está hundiendo Venga para acá, hijo No sea desobediente Es que la demora No, si no llueve, ahí puedo pasar Aquí es donde le sembramos Unas cosas con la tía Una aguada, mire Esa aguada la sembramos nosotros Se toca pasar muy Como por encima de estas piedras Pero o sea, es que siempre está feo Que me meto allá Me puedo enterrar a ese lado Y a este lado puede pegar por las piedras Lo que me tocaría es como pasarme bien Como las llantas aquí a este lado Y las otras por este lado Que las piedras queden por la mitad Porque es que estas No, estas piedras están muy altas O sea, sí sirven Pero no para que queden ahí estas Estas están muy grandes Uy, es que están No, yo por ahí no paso Ya viéndolas así, ¿no? O toca por allá Mami, mira, Nico De allá también se está barrancando Papi, no, no, echemos de allá Sí, allá también